Terminó la segunda semana de la Liga Movistar. Algunos equipos recuperaron su nivel, otros siguen en caída libre. ¿Qué nos dejó esta fecha? Yo soy Zuki y esto es LLA al Minuto. La gran sorpresa del fin de semana la dio R7, que consiguió sus dos victorias frente a Infinity y KLG, luego de no haber conseguido puntos en sus primeros tres partidos. El Tiburón, campeón defensor de la Liga Movistar, sigue su racha invicta. El día sábado venció a Pixel y el domingo hizo lo propio contra All Knights. Zeya se ve más amenazante que nunca y nosotros nos preguntamos, ¿habrá algún equipo capaz de frenarlos? Luego de la derrota del día sábado frente a Rainbow Seven, Infinity recuperó el rumbo el día domingo venciendo a un Furious Gaming que no encuentra el camino. Aunque esto recién empieza, algunos equipos ya comienzan a perfilarse como candidatos a quedarse con el torneo clausura de la Liga Movistar. ¿Quién tendrá lo necesario para lograrlo? Esto fue todo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.